Para que sepan quién es mao, la guardia roja comudicado. Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a Fernando Díaz Villanueva por asistir a esta conferencia en Alicante. También quiero dar gracias a Gustavo, de SFL Madrid, que ha venido a grabar la conferencia expresamente. También a Dian Fenol, que es de SFL Valencia. Y a todo el equipo de SFL Alicante por hacer esto posible. Bueno, Fernando es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Él es periodista y escritor. Tiene como libros Sig Semper Tirannis, en la que hace un estudio de los grandes manifiestos de la historia. También ha escrito sobre la historia criminal del comunismo. Y otro libro que ha escrito es El gobierno es el problema. Además, se puede considerar como una autoridad del estudio del perroflautismo. La primera. La primera autoridad de este país. Así que tampoco voy a deleitarme mucho más en la introducción. Y bueno, doy paso a la conferencia de Fernando. Muchas gracias. Bueno. Le he dicho a Pablo que me presentase como primera autoridad nacional en perroflautología, pero ni puto caso. Me he tenido que leer eso que se había escrito de no sé qué, de Sig Semper Tirannis y tal. Bien. Os he venido a hablar de la Revolución China o creo que habéis puesto ahí la Revolución Comunista de Mao. Decir Revolución Comunista de Mao es como decir Revolución fascista de Mussolini. Y es básicamente lo mismo que ahora que me he dicho en la Revolución China del siglo pasado. El problema de la Revolución China, que es la segunda gran revolución del siglo XX, de las revoluciones comunistas, la primera es la rusa, la segunda es la china, es el segundo gran momento dentro del libro, en este caso no negro, sino el libro brillante del comunismo, sería la Revolución China. Y luego ya vendría la cubana. Y luego las revoluciones de Indochina, pues la de los Gémeres Rojos, por ejemplo, la que casi podríamos dedicarle otra conferencia porque esa sí que fue especialmente sangrienta, o la nicaragüense. Pues esta de la Revolución China fue la segunda y a la que más gente afectó, porque China es el país, y ya lo era, en los años 50 el país más poblado del mundo. Y cuando se habla de ella normalmente se conoce poco, porque se conoce poca historia china, por lo menos en Occidente. Es decir, de pronto, o tendemos a pensar que la historia de China es un imperio de 4.000 años, con un emperador, y de pronto aparece Mao. Se sobreentiende que las contradicciones de ese imperio, pues provocaron la llegada de Mao. No es algo tan sencillo. Es decir, Mao es el producto no del imperio chino, sino es el producto de las convulsiones de la historia china del siglo XX, fue un siglo muy convulso, la primera mitad por lo menos, y de la Segunda Guerra Mundial. Sin esos dos elementos, en China nunca hubiera habido una revolución comunista. Esto es importante remarcarlo, porque la idea general es esa, y es que el comunismo chino es una consecuencia del imperio, de la misma manera que se entiende que los bolcheviques son una consecuencia de los zares. En la Segunda Derivada sí podríamos estar más cerca de la verdad. En el caso de la primera, es decir, enlazar imperio chino o emperadores chinos con Mao Zedong no lo es en absoluto. La primera mitad del siglo XX para China fue convulsa porque en el año 1911 depusieron al último emperador, el último de la dinastía Qing. No sé si habéis visto la película, el último emperador es de Bernardo Bertolucci, es una película de los años 80, está muy bien y está muy bien hecha. Este episodio del destronamiento del emperador se cuenta, y se cuenta muy bien narrado en la película, y este emperador luego termina siendo emperador títere de los japoneses en Manchuria. Bien, a partir de ese momento, en 1911, se proclama una república, la República de China, no República Popular, sino la República de China, que entra en problemas muy poquito después, al año siguiente de su proclamación. Primero cae en manos de un hombre fuerte que se llamaba Yuan Shikai, que intenta convertirse, bueno, de hecho se hace proclamar emperador durante unos meses, entre 1915 y 1916. Consiguen frenarle a Yuan Shikai, consiguen evitar que se promulgue de nuevo, se proclame de nuevo el imperio, y el país se disgrega, se disgrega de facto. Es decir, durante buena parte de los años 20, China está dividida en varonías regionales. Que el partido nacionalista, el Kuomintang, supongo que lo habréis oído más de una vez, bueno, la traducción es literalmente Partido Comunista de China, Kuomintang. Creo que se dice Song Shuo, Kuomintang, Partido Comunista Chino, Partido Nacionalista Chino, perdón. El Kuomintang, su líder era un tipo que de nombre, lo conocéis seguro, se llamaba Chiang Kai-shek. Bien, en el año 1927, Chiang Kai-shek consigue hacerse con toda China, China consigue reflotar la república, y a la vez que hace eso, rompe el acuerdo, la alianza que tenía con los comunistas. En este momento, tanto Chiang Kai-shek como Mao son todavía dos políticos jóvenes. Mao en aquel entonces tenía poco más de 30 años, y Chiang Kai-shek, pues, no llegaba a los 40. O no sé si los había cumplido ya, pero vamos, eran especialmente jóvenes. Y a partir de ahí se abre una guerra civil. Una guerra civil que dura hasta el año 1950. Si lo pensamos, cuando llegan los comunistas al poder en 1950, China lleva 40 años de inestabilidad y 25 de guerra civil. Porque a esa guerra civil, entre comunistas y nacionalistas, se le une la guerra civil de los chinos contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que la revolución china llegase precedida por un periodo de inestabilidad tan largo, y sobre todo de una guerra tan larga y tan compleja, marca algunas de sus características. Por eso es importante conocer siempre los precedentes en la historia, que es lo que vino antes. Te ayuda a explicar bien lo que vino después. De ahí que a veces no entendamos bien el maoísmo, porque tendemos a pensar que, lo que os decía al principio, al emperador le sucede Mao Zedong, y no es así de ninguna manera. Bien, explica, por ejemplo, que los comunistas fuesen extraordinariamente populares nada más llegar. Muy populares. La población de China en 1950 les quería y les apreciaba. No voy a decir todos, pero sí una buena parte de la población. Cuando tomaron Pekín en el año 1949, en enero del 49, no les costó demasiado. De hecho, fue una sorpresa para todos. Empezando por el propio Mao acabar la guerra tan pronto. No la esperaban. Stalin, desde Moscú, que era quien financiaba y apoyaba al ejército popular de liberación, al ejército rojo chino, había incluso llegado a la hipótesis de que lo mejor era partir China en dos, como se había hecho con Vietnam o como se había hecho con Corea después de la guerra mundial. Es decir, él se quejaba amargamente. No sé por qué estos chinos son tan ambiciosos, estos comunistas chinos quieren todo el país cuando perfectamente podrían tener la mitad de un país tan grande. Bien, pero Mao Zedong no quería eso, quería el país completo y al final lo consiguió. Os preguntaréis que cómo consiguió vencer al partido, o mejor dicho, a la China nacionalista, a Chiang Kai-shek, que era poco menos que un héroe nacional. Pues lo hizo porque la voluntad de poder que tenía Chiang Kai-shek era infinitamente menor que la que tenía Mao Zedong, por lo menos en los años 40. Los nacionalistas no eran muy populares. Se habían dedicado durante la guerra, pues, básicamente al robo, a la rapiña. Habían generado inflación en las zonas donde ellos gobernaban. Se habían saltado a la torera principios elementales como el de la propiedad privada, expropiaban sin ningún problema con la excusa de que estaban en guerra. Y eso había hecho que los chinos, los chinos de la época, no les mirasen con demasiada simpatía. Es decir, que percibían a los comunistas como un soplo regenerador. Es decir, como una especie de salvadores de la patria, como trío limpio. Esto no significa que lo fuesen, pero era así como los percibían. De ahí que cuando Mao Zedong proclama la República Popular China, es recibido con alborozo por parte de los chinos. Pues, evidentemente, no imaginaban lo que les iba a venir. No podían ni sospecharlo, ni lejanamente. Algo similar sucedió unos años después, bueno, nueve años después en Cuba, que viene precedido el castrismo de una guerra previa. Una guerra de guerrillas, en este caso, en el que los cubanos reciben a los barbudos en La Habana de una manera también, bueno, bien entregada, por alborozo, bueno, por fin nos hemos librado del dictador y esta gente joven, que son comunistas y tal y cual, pero traen ideas nuevas y van a regenerar esto. Luego sucedió lo que todos conocemos. Pues en China pasó algo parecido, lo que pasa es que a una escala muchísimo mayor. Los comunistas en China nada más habían tenido otro acierto, que era el de, según iban liberando zonas en la guerra civil, habían repartido tierra a los jornaleros. China era un país que estaba lleno de jornaleros, es decir, de gente de braceros, de gente que solo podía vivir de los brazos, de sus propias manos. Campesinos sin tierra, en una palabra. Y eso, unido a que ajusticiaban a los caudillos locales que habían sido leales a la Kuomintang, a Chiang Kai-shek, pues, por lo tanto, eran gente odiada, un caudillo local, terrateniente, que había vinculado con Chiang Kai-shek y al llegar el ejército popular repartían la tierra, pues hacía que los guerrilleros eran vistos como ellos se vendían. Por una vez, la propaganda y la realidad cuadrada. Vienen como liberadores y es que, además, son liberadores y, además, me han dado una parcela, cosa que yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis tataranietos recibimos en la vida. El tema es que no era así. Los planes de Mao no eran esos. Esto fue una... bueno, tácticas que utilizó durante la época de la guerra civil. De la misma manera que Castro, años después, haría lo mismo. Si vemos al Castro de Sierra Maestra y al Castro en el gobierno, que en un lapso de 10 años, de 1957 a 1967, pues se parece como un huevo o una castaña. El propio Mao, de hecho, ni siquiera era un jornalero. Mao era hijo de unos campesinos ricos de la provincia de Hunan. La provincia de Hunan está en el centro de China, al sur del valle del río Yangtze, una zona muy fértil y muy próspera. Estamos con muchísima riqueza agrícola. Y... él nunca había trabajado la tierra con sus manos. Él se había hecho marxista muy joven, se había fanatizado con la idea, y su proyecto era el de transformar la sociedad china de raíz. Claro, teniendo en cuenta una sociedad, un país con 4.000 años de historia, como es el caso de China, pues eso implicaba que la transformación tenía que ser salvaje. Es decir, no es lo mismo empezar de cero, o casi de cero, en un país nuevo, que hacerlo cuando te encuentras en el solar de una civilización tan antigua como es el caso de la China. Quería, además, hacerlo en el curso de su propia vida. Y en 1950, Mao Zedong tenía ya 57 años, y no era precisamente joven. En ese aspecto se parece un poco a Hitler. Uno de los grandes problemas de Hitler, lo cuenta bien Sebastian Hafner en Anotaciones sobre Hitler, un libro estupendo, lo recomiendo, que una de las causas por las que Hitler provoca la guerra, a pesar de que Alemania no estaba preparada, es porque él quería haber consolidado el Tercer Reich en el curso de su vida. Y ese año, en 1939, Hitler cumplía 50 años. Bien, Mao llega 7 años después al poder y se encuentra con parecidas urgencias. Tenía la misma prisa que Hitler y tenía, además, parecidas inclinaciones artísticas. Esto es algo, una peculiaridad de la vida de Mao Zedong que no se suele tener en cuenta. Yo creo que porque la propaganda explotaba demasiado su imagen de chino común, se le veía en un campo de arroz, se le veía enseñando a los niños, fumando un cigarro con familias. En aquel entonces los líderes políticos fumaban en público, no, estaba mal visto. Pero no se incidía en su parte artística, cosa que Hitler sí lo hacía. De hecho, el propio Mao estaba casado con una, bueno, se casó varias veces, pues la última de sus esposas era actriz, una actriz fracasada, no excesivamente buena, pero vamos, una mujer del mundillo de la cultura. Otra diferencia, la diferencia fundamental entre la Alemania de los años 30 y la China de los años 50, teniendo en cuenta que sus líderes tenían semejanzas muy grandes, es que la Alemania de los años 30 estaba por hacer. Hitler consideraba, tenía un irredentismo tremendo, consideraba que necesitaban espacio vital y que eso implicaba una guerra. En cambio Mao Zedong ya había hecho la guerra y la había ganado. China es gigantesco. Pero bueno, hemos ganado a Japón, nada más y nada menos, y luego hemos conseguido sacar a los Estados Unidos de aquí que apoyaban al Kuomintang. Y por lo demás tenemos Estados satélites. Tenemos a Corea del Norte, que hemos conseguido garantizar su independencia, países amigos, como podía ser la URSS o Mongolia, o los países de Indochina, y Vietnam del Norte, que era un régimen comunista también. Entonces, no tenía esas, podía centrarse, no tenía ansias territoriales, podía centrarse abiertamente en la transformación del país. La agenda fundamental de la revolución podía aplicarla en ese momento. Cosa que otros revolucionarios tuvieron antes que satisfacer asuntos secundarios, como era el de constituir el solar patrio. El caso de Hitler es clarísimo. No sabemos realmente en qué hubiera consistido la segunda parte del nazismo, porque por suerte no consiguieron ganar la guerra. Pero hubiera habido una segunda parte. Lo que conocemos es la primera fase, la de los años 30 en Alemania. Bueno, pues en el caso de China podemos pasar seguramente a la segunda fase, porque la segunda fase fue, en esencia, la revolución. Bueno, la revolución china, por cierto, no ha acabado, todavía sigue en curso. China se sigue llamando República Popular, aunque como bien sabéis, de la China de Mao a la actual no hay demasiados parecidos, más allá de la bandera, de que todavía se le presta algo de culto. Y bueno, creo que todavía le tienen ahí en la plaza de Tiananmen una fotografía suya, y poco más. En el resto, los chinos hoy no es un país democrático, pero sí es un país donde se puede entrar y salir sin problemas, donde, bueno, uno puede hacer negocios y cosas por el estilo. En la China de Mao no se podía hacer nada de eso. Bien, su plan de transformación, como os decía, tenía que ser salvaje, y lo salvaje empieza siempre con una ola de terror. El terror es fundamental en todos los regímenes comunistas, y además lo aplica en nada más llegar. Lo llevan como en una especie de manual. Es algo así como la revolución con sangre entra. Para el que tuviese dudas de cuáles son nuestras intenciones, desatamos el terror a todo el que se nos oponga, lo castigamos con severidad, con ejemplaridad, y el siguiente que venga ya sabe a lo que tenerse. Entonces, el maoísmo adquiere sus caracteres propios desde el minuto uno. No existe un periodo de nueva política económica, no existe un periodo de adaptación, nada. En la Unión Soviética, como sabéis, tarda unos diez años en conformarse. En la China comunista, no. Desde el año 51 ya empiezan a abrirse los campos de trabajo, los laogai, ya se colectiviza la agricultura, ya se divide la población en dos categorías. En China se utilizaban los negros, que eran los malos, y los rojos, que eran los buenos. Ser acusado de negro era lo peor que te podía suceder. O podías terminar muerto, o podías terminar en un campo de concentración. El sistema de campos de concentración chino no tenía nada que envidiar, y de hecho, en algunos puntos era muy superior en cuanto a maldad y crueldad al sistema de campos que hubo en la Unión Soviética, el de los gulags. Entonces, para poder transmitir al país en muy poco tiempo que hay uno nuevo mandando, la ola de terror es fundamental, y se verá además en todas las revoluciones. Luego hace falta, a la vez que haces eso, ir marcando muy bien el terreno del juego. Es decir, como se diría ahora que está de moda la palabra, ir apropiándose del relato. Y eso el maoísmo se puso a ello tan pronto como en 1952. Fueron una serie de campañas propagandísticas, bueno, propagandístico-policiales, que se llamaron las campañas de los antis. Fueron dos seguidas. Primero eran los tres antis y después los cinco antis. Los tres antis eran anticorrupción, es decir, todos los chinos tenían que ser anticorrupción, antidespilfarro y antiburocracia. Como veis, son cosas elementales, quién no está en contra de la corrupción, quién no está en contra del despilfarro o quién no está en contra de la burocracia. Bien, pues con que te acusasen de no estar ante una de esas cosas, ya tenías un problema. Con una acusación bastaba. No, es que este fulano es cordupto o este tío es despilfarrador o es simplemente un burócrata. Curiosamente, el régimen lo primero que creó es una burocracia elefantiásica. De ahí se fue a la campaña de los cinco antis que eran, esta es imposible aprendérsela de memoria porque ya era mucho más refinada. Esta se lanzó en el año 52, era antisobornos, antirrobo de las propiedades del Estado, antievasión fiscal, ojito, antifraude y antirrobo de información económica del Estado. Es decir, casi cualquiera podía caer en uno de estos antis y podía ser, por lo tanto, ajusticiado. Para que la gente lo interioricese bien, se montó una oficina de propaganda en Pekín que tenía 15.000 empleados. Es decir, creo que ha debido ser la oficina de propaganda más grande de la historia. Imaginaos 15.000 personas. 15.000 personas, no hay muchas empresas en España que tengan tantos empleados. Era solo una oficina para esa campaña. No es que fuera la oficina de propaganda del gobierno, solo para las campañas de los antis. Y se puso a trabajar a 20.000 informantes sobre el terreno. Es decir, gente dedicada a, bueno, a espiar y a investigar y a hablar con unos y con otros y a invitar a la delación. En el fondo, las campañas propagandístico-policiales formaban también parte del terror. Especialmente el terror psicológico de que, bueno, me acusen de ser un burócrata, por ejemplo. O me acusen de ser un corrupto. En ese momento voy a tener un problema yo, mis hijos me van a despedir del trabajo. O directamente, si la acusación viene de muy arriba, pues quizá me manden a un campo de concentración y de allí no salga. O sea, las condiciones de trabajo y las condiciones de vida en los campos de concentración chinas eran muy malas. Bien, la campaña de los cinco antis, o de los tres y cinco antis, fue el preludio del primer plan quinquenal. Para un plan quinquenal, en esencia, no sé si habréis estudiado la historia de la Unión Soviética, que es un plan de cinco años, es que el Estado se arroga la capacidad de saber lo que todo el país va a necesitar a lo largo de los siguientes cinco años. No lo que va a necesitar, sino lo que va a necesitar porque el Estado lo dice. En los próximos cinco años los españoles o los chinos van a necesitar esto y además lo van a necesitar porque lo digo yo. Van a necesitar más tractores porque los voy a fabricar, porque voy a hacer tal. Bueno, probablemente los planes quinquenales son la demostración más palpable de la arrogancia típicamente socialista, de querer ver el futuro, de decir que tenemos una bola de cristal. Nunca han funcionado en ningún país los planes quinquenales, ni en la Unión Soviética, por supuesto, ni en China tampoco. Bueno, pero para poder implantarlo, para que la gente tragase con la colectivización forzosa, lo de China fue forzosa, no hubo voluntariedad ninguna, ningún chino se fue voluntario a una granja colectiva, esos agricultores que habían recibido parcelas estaban, por parte de los guerrilleros, estaban contentos porque habían recibido una parcela, parcela que luego le quitaron y los concentraron en comunas. Así es como se llamaban los coljoses, las granjas colectivas en China. Bien, esta campaña de terror, la campaña de los cincuantis, en el fondo no es más que la alfombra para poder implantar un programa económico, este sí de transformación, que consistía en planificarlo todo, planificar la producción agraria y la producción industrial del país, con unas expectativas claras a final de plano. Bueno, dentro de cinco años tenemos que producir tanto trigo, tanto maíz, tantas patatas, se tienen que haber hecho, se tienen que haber alingotado X toneladas de acero y va a dar lugar a estos artículos de consumo, etcétera, etcétera. Es de locos. En Rusia o en la Unión Soviética lo venían haciendo desde hacía, pues para los años 50 llevaban haciéndolo desde los años 20 y el primer plan quinquenal en Rusia costó 5 millones de muertos de hambre, básicamente por falta de existencias, porque cuando desconoces la naturaleza propia de la economía y te pones a hacer experimentos sobre ella, el resultado inevitable es ese, que al final falta lo básico, que es el pan para comer, como en el caso de China era el arroz, y la gente empezaba a morir de hambre. El plan quinquenal fracasó, como era de prever, plan quinquenal de los años 50. E incluso algunos de los revolucionarios más sensatos, como el Liu Shaoqi, que era uno de los más cercanos de Mao, o de Xi Jinping, que terminaría sucediendo a Mao, pidieron moderarla, viendo que China en el año 1957 estaba peor que en el año 1950, a pesar de los años de la guerra. Es decir, había menos comida, en una palabra. La manera, en este caso sí que no vale de nada la estadística. Hoy, ahora que estaba comiendo con algunos de vosotros, decíais, no, es que a mí me han dicho que en Rusia se producía esto o lo otro. No, si miramos la estadística oficial, y lo digo porque las estadísticas oficiales del gobierno chino venden el primer plan quinquenal como un gran éxito, todas las estadísticas soviéticas vendían todo como un éxito, pero luego había colas en las tiendas. Simple. O la cola no puede mentir porque está ahí. Luego está mintiendo la estadística. Uno de los problemas cuando se estudia la historia económica del bloque del este, o de los países comunistas en general, es que la estadística no vale de nada. Es poco menos que un brindis al sol. El departamento de estadística de cualquier país comunista es un añadido al departamento de propaganda, o al ministerio de propaganda. Bien, muy mal debió andar para que Shaoqui y Xiaoping se plantasen delante de Mao y le dijesen que se había acabado el cachondeo. Que ya estaba bien, que quizá había que hacerlo de manera más moderada, que lo que habían hecho en tan poco tiempo, es decir, colectivización, campaña de terror, campaña propagandística salvaje, planificación, en una sociedad tan antigua, pues lo único que iba a generar eran disfunciones, como sucedió. Para que se lo dijesen, os podéis imaginar cómo estaba. Ojo, y estos no eran unos cualquiera. El politburo del comité central del Partido Comunista Chino lo formaban cuatro personas en aquella época. Uno era Mao Zedong, lógicamente, el otro Yu Shaoqui, Deng Xiaoping, y un tipo que se llamaba Penduhai. Es decir, dos de los cuatro miembros del politburo no les parecía bien. Ahora pueden sacarnos las estadísticas y decirnos que el plan era cojonudo. Bien, vale, pues adelante. Ya sabéis que el papel lo aguanta absolutamente todo. El tema es que una pregunta que nos podríamos hacer en este punto es, bueno, ¿y por qué a pesar de ser dos contra dos no se moderó el plan? Porque no eran exactamente dos contra dos. Mao Zedong tenía un valor extra. Mao era la imagen del régimen. Ponía la imagen, ponía su cara, ponía sus aforismos, sus refranes, sus proverbios. Bueno, su genio natural para dirigirse a la gente. Tenía cierto magnetismo. Y además lo habían empleado de manera insistente desde los años 30 y 40 los propios comunistas chinos. Bueno, nosotros tenemos a Mao, que es el primero de los chinos. Decían, el sol sale por el este, el sol rojo sale por el este. Y parecía la cara de Mao, que por lo demás era muy redonda. Y con tonos rojizos. O sea, toda una cosa psicológica, ¿no?, para tratar de metérselo. Bueno, la cosa es que después de este pequeño receso que tienen tras el fracaso del primer plan quinquenal, Mao Zedong concluye que no, que hay que profundizar. Que hay que ir más lejos. Que el problema es que se han quedado cortos. Que no era suficientemente ambicioso en cuanto a proyectos. Es decir, que había sido un plan quinquenal, bueno, un plan quinquenal cagón. Que no estaban dispuestos, no habían llegado a sus últimas consecuencias. Y que por eso había fracasado. Bueno, las cosas obviamente fueron a peor. Como os podéis imaginar, ¿no? Es decir, a ver, a pesar de que oficialmente todo era perfecto, la realidad no era esa. Y los comunistas habían quemado varios cartuchos en muy poco tiempo. Ya no tenían la popularidad que habían tenido diez años antes. Es decir, para el año 1957 estaban, se palpaba o ellos palpaban el descontento especialmente entre los agricultores a los que les habían quitado la tierra, muchos de ellos. A otros habían el que era jornalero y había toda su vida esperado a tener una parcela. Ya sí que no la iba a tener, seguro. Les exigían mucho. La administración comunista se había revelado tan corrupta como la anterior. Con una ventaja añadida, que además era tremendamente impune. Pasase lo que pasase, al final, como en todos los regímenes de partido único, no solo es que la corrupción abunde, sino que es una corrupción imposible de ver. Porque todo es corrupto. La corrupción es con natural a la especie humana. Todos los seres humanos, todas las sociedades humanas han tenido corrupción. Es inevitable. Porque somos así, que lo vamos a hacer. No es que seamos solo corruptos, pero también somos corruptos. Y con las prácticas corruptas se acaba desde fuera, no desde dentro. Los regímenes de partido único a veces dicen, en el franquismo no había corrupción. Claro que la había. Muchísima. De hecho, no sé quién decía aquello que el franquismo era una dictadura dulcificada por la corrupción. Que era el único modo de conseguir ciertas cosas que de otro modo nunca se hubiesen conseguido. Es decir, en las dictaduras es donde más corrupción hay, aunque curiosamente es donde menos se ve. Pues la dictadura comunista china se había revelado como tremendamente corrupta. Bien, el tema es que la cosa no marchaba. A pesar de que tenían ya una red de campos de la OGAI muy extendida, a pesar de que había una policía política trabajando mañana, tarde y noche. A pesar de que la propaganda era machacona, simplemente no marchaba, no llegaba suficiente arroz a las ciudades. En el campo se producía poco y mal. A poco que llegase un año una sequía o cualquier catástrofe natural, el sistema estaba cogido con pinzas. Entonces, en este punto, que está Mao muy cuestionado, estamos a finales de los años 50, es cuando a él se le ocurre una idea de una campaña que se llama Que florezcan cien flores, en la que invitaba a la autocrítica del sistema. Bueno, es cierto, no está la cosa muy bien, lo suyo es que todos, entre todos, critiquemos. La idea de la autocrítica es muy del comunismo chino, del maoísmo. Que florezcan cien flores, que empiece todo el mundo a criticar al régimen. Que venga, que atreveros, si no pasa nada, que empiecen a publicar los periodistas en los periódicos, los directores de periódicos, los estudiantes en las universidades. En la Universidad de Pekín, llegó a colgarse un cartel gigantesco en el que ponía La dictadura del proletariado es la dictadura de unos pocos. Fijaos, sí, la campaña de las cien flores, que es como se la conoce, llegó a ser permisiva. Y digo, bueno, pues está muy bien, ¿no? El maoísmo se demostró como un régimen bueno, un comunismo bueno. Supo cambiar a tiempo. Bueno, lo que fue la campaña de las cien flores, que duró muy poquito, solo unos meses, fue una jugada maestra de Mao. Porque los disidentes, es decir, los que se quejaban de los malos resultados económicos, se rebelaron ellos mismos. Ya está, todo el que había escrito algo, esos mismos estudiantes que habían colgado la pancarta en la Universidad de Pekín, el actor de teatro que había hablado más de la cuenta durante una cena. Pues a mí me parece fatal lo que hace el presidente Mao, porque estuve en mi pueblo hace dos semanas y no había nada que comer. Aquí algo no funciona, quizá haya que poner a Shaoqui y quitar a Mao. Bueno, es decir, estas cosas que suceden en los países, no voy a decir libres, pero bueno, en los que se puede criticar un poco. Es decir, todos los que habían criticado al régimen en alto quedaron expuestos. Y pues de pronto lo que pensaron que iban a florecer cien flores y lo que florecieron fueron ellos mismos limpiando retretes en algún cuartel o limpiando granjas de cerdos en alguna provincia perdida o directamente en el Laogay. La campaña que florezca en cien flores es curiosa porque una de las cosas que produjo fueron suicidios. Todo el que había hablado más de la cuenta o escrito, especialmente profesores universitarios, periodistas, escritores, en general, gente del mundo de la cultura, pues se le fue la mano y se suicidaron muchos de ellos. Se suicidó, se calcularon medio millón de suicidios durante esos meses, después de que Mao cerrase el asunto. Esa fue conocida como la purga de las cien flores. Vino primero la abertura y después la purga. Caray, si nos fijamos, en nueve años, el maoísmo, como os decía, un régimen con prisa, lo había hecho todo. Había tenido su etapa de terror. Había tenido su etapa de purga. A la vez, su etapa de propaganda machacona y de reforma del pensamiento. Por cierto, la reforma del pensamiento es una expresión maoísta, suya, parida por él. Que había que reformar el pensamiento, que los chinos no pensaban bien. Es así. Si os fijáis, la revolución china es tremendamente rápida. Esto mismo a los rusos les había costado el más del doble conseguir lo mismo. Si os fijáis, lo único que les faltaba es la hambruna. De las fases necesarias de toda revolución comunista solo faltaba una, que era matar a la gente de hambre. Padecían necesidad, pero todavía no había aparecido una hambruna gigantesca, como la que habían tenido en Ucrania en los años 30. Bien. En este punto, Mao Zedong decide dar un paso hacia adelante. Sabiendo que, bueno, que tiene a todos los disidentes encerrados, muertos o suicidados, que realmente no va a dar marcha atrás porque su proyecto de transformar la sociedad es determinado y definitivo, que tiene al ejército en la mano, es decir, tiene todas las armas. Mao es el autor del famoso aforismo El poder nace de la boca de un fusil. Es que es tal cual. Aquí no se me va a levantar nadie porque el único que tengo armas soy yo y los míos. Entonces, pues da un paso adelante y que fue un paso adelante de manera literal porque llamó a ese plan el plan del gran salto adelante, que es como se sobredenominó el segundo plan quinquenal, que comenzó en el año 1958. Es decir, el argumento con el que vendió el plan Mao Zedong fue que Stalin había, Stalin ya había muerto, murió en el 53, que Stalin había caminado con una sola pierna. El gran problema de Rusia es que solo han caminado con una pierna, mientras que nosotros vamos a caminar con dos. Y decís, bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, era simple. Él decía que el comunismo en Rusia había empezado mal porque había desarrollado, en los planes, habían desarrollado zonas industriales por un lado y zonas agrarias por otro, pero que no estaban debidamente interconectadas entre ellos. Dijo, bueno, el problema es que Stalin lo hizo mal porque no sabía, pero yo sí sé. Y lo que voy a hacer es que se produzca la industria de la agricultura a fusionarlas. ¿Por qué sí? Porque yo creo, lo he visto, y lo suyo es que el agricultor por la mañana esté cultivando arroz y por la tarde se ponga a producir acero. ¿Os parecerá gromo? Pues que fue así. Es decir, durante cerca de año y pico se estuvieron instalando hornos siderúrgicos pequeñitos, unos hornitos pequeñitos, se estuvieron instalando hornos siderúrgicos en todas las granjas colectivas de China. Eran pequeñitos para que el agricultor, al tiempo que trabajaban lo suyo, pues se pusiese a producir acero. Mao estaba especialmente obsesionado con el acero. Decía que China no podía ser que produjese menos que el Reino Unido y que en solo un año iban a conseguir, mediante este método, producir más que el Reino Unido. Tenía una fe ciega en sus propios delirios. Pensaba realmente que con un hornillo cuasi casero, alimentado con muebles de la cocina, porque claro, no se les facilitaba en muchos casos ni siquiera combustible. Tenían que, los campesinos estaban obligados, bueno, a trabajar en el hornosio, sí, a convertirse en siderúrgicos, un tipo que a lo mejor había recogido arroz en toda su vida, que no sabía hacer otra cosa, y a alimentar ese horno con lo que pudiese, con madera del bosque, con la mesa, con lo que le cayese en la mano. Y en muchos casos facilitar la materia prima. Se obligó en muchísimas provincias a entregar todos los efectos metálicos que tuviesen las familias. Van a ser los platos, las patas de las sillas, los, lo que fuese, cualquier cosa que uno tuviese, collares, bueno, quien le quedase un collar, los woks, todo lo que fuese de metal tenía que echarse al horno para fundirse, porque había que superar como fuese al Reino Unido. Es decir, el resultado al final fue que era un acero de muy baja calidad, que no servía absolutamente para nada. Ese acero tiene un nombre en castellano, se llama Arrabio, un estado como medio entre el acero y, bueno, el acero y la parte original de la fundición se quiebra con mucha facilidad y no sirve para ningún uso que se le quiera dar, ningún uso serio. Es decir, si esta silla estuviese sobre un sustento de Arrabio, ya me habría caído, ya se habría roto. Podéis buscarlo en internet y veréis que es, bueno, parece acero, pero no lo es y se rompe con muchísima facilidad. Claro, tened en cuenta que los agricultores habían dejado de trabajar en lo suyo, en gran parte, solo para producir ese acero de mierda que no servía para nada, servía solo para tirarlo. A esto hay que sumarle que en ese mismo año al Gran Timonel, que es como se hacía llamar a sí mismo Mao Zedong, le dio contra los gorriones. Él decía que los gorriones se comían las cosechas. Estaba convencido. Eso demuestra que Mao Zedong no había trabajado la tierra en su vida. Los gorriones lo que se comían eran los insectos que afectan a las cosechas. Era, de hecho, un pájaro que los campesinos sabían que era muy beneficioso. Por eso había tantos gorriones en los campos chinos. Una especie de simbiosis entre los agricultores y los pájaros de yo te dejo que estés aquí y que te comas los insectos que me destrozan la cosecha. Bien, pero Mao Zedong pensaba lo contrario. Decía que no, que había que eliminarlos. Y encargó a todos, bueno, obligó, todo chino estaba obligado a ver si veía un gorrión matarle. Como además poco después se produjo una hambruna, pues los pocos gorriones que habían quedado con vida cayeron, básicamente para comerse. El hecho es que estos gorriones que dejaron de existir en gran parte, al no estar, permitieron que los insectos arruinasen cosechas enteras. Lo cual hizo que, bueno, en el fondo en 1960 en China se monta la tormenta perfecta. Lo tenían todo, lo tenían todo para morirse de hambre y se murieron de hambre. En 1960 los campos estaban abandonados, pero eso sí, estaban produciendo acero. Los campesinos en unos hornos portátiles. No había gorriones en los campos porque los habían matado, porque se comían las cosechas. Y el resultado fue una hambruna de dimensiones colosales. La mayor de la historia de la humanidad. Murieron 40 millones de personas, es decir, casi la población que vive hoy en toda España. Se morían, se morían por los caminos, un poco como esas escenas de la peste negra en la Europa del siglo XIV. La gente se iba muriendo, se dieron casos de canibalismo, de familias que se comían a sus propios hijos cuando morían, gente comiéndose raíces, las cortezas de los árboles, las hervían, lo cual les ocasionaba unos problemas todavía mucho mayores, porque las cortezas de los árboles no son comestibles en la mayor parte de los casos. En otros casos no se enterraba a los muertos, lo cual hacía que la tormenta perfecta se perfeccionase todavía más. Si tú dejas un muerto en casa una semana, ya verás las enfermedades que van a proliferar por ahí. O se quedaban por mitad de los muchos pueblos enteros, se convirtieron en pueblos fantasma. Es decir, si os fijáis, en 1960, cuando este panorama dantesco tiene lugar en China, la revolución solo lleva 10 años. Llevaba 10 años. Y en paz, ¿eh? No habían tenido una guerra. No habían tenido la guerra civil en la que tuvo que enfrentarse Lenin nada más llegar al poder. Ni muchísimo menos. Había acabado ya la Segunda Guerra Mundial. No tuvo que enfrentarse a la guerra que tuvo Stalin de destrucción, que fue la Segunda Guerra Mundial para ellos. 10 años pacíficos. Y el país le habían completamente dado la vuelta. Es decir, habían colectivizado la tierra, habían nacionalizado la industria y el comercio totalmente, al 100%. Se había eliminado la disidencia en 1960. No es que ya no quisiesen llevar la contraria a Mao. Es que se estaban muriendo de hambre. Y habían ocasionado la primera hambruna. Mucho mayor que la del olodomor ucraniano. Es decir, lo del maoísmo se le podría definir como el comunismo exprés. Pero a una velocidad de vértigo. Claro, esto hizo que la cúpula, los que mandaban, todo régimen comunista es esencialmente una minoría, una pequeña cúpula, una pequeña casta que parasita un país, que parasita una sociedad. Se repite el mismo esquema en cualquier tipo de dictadura comunista. Bueno, lo parasita mientras le pone un péndulo diciéndole que esto es por los pobres del mundo, y por la revolución, y por un mundo nuevo, y bla, bla, y bla, bla, y mucha propaganda, y muchas cancioncitas, y tal cual. Pero si nos abstraemos y nos alejamos, todo régimen comunista está estructurado de la misma manera. Tenemos una nomenclatura muy pequeña, que vive muy bien, y que puede ser, pues qué sé yo, el 1, el 2, el 3% de la población, y debajo, el 97, el 98% de la población que viven sometidos y muertos de hambre, o con necesidades serias y sin posibilidad de mejorar en sus vidas. Porque al no poder poseer nada, ni salir adelante, pues es una pobreza de la que no se puede escapar, que es probablemente lo más doloroso del comunismo. Es decir, bueno, soy pobre, pues qué le voy a hacer, así es la vida de jodida, pero al menos puedo salir de esto si me esfuerzo. En estos países no puedes de ninguna manera. Pero bueno, en 1960 no estaban para eso, estaban simplemente para poder comer. De hecho, para aquel año, los revolucionarios habían dilapidado ya toda su popularidad del principio. No eran bien recibidos. La gente los padecía, porque disponían de las armas, y de los servicios de información, y de la comida, que a fin de cuentas se producía en granjas estatales. Y esto hizo que en Pekín el politburo del comité central del partido se preocupase. Díjese, bueno, lo que hay que hacer es apartar a Mao. Y es cuando Mao, si miráis en la biografía de Mao Zedong, veréis que deja de ser presidente de China en 1960. ¿Por qué deja la presidencia de China? Bueno, lo apartan, esencialmente. Lo dejan como presidente del partido, pero la presidencia de China la ocupa Liu Shaoqi, que era un revolucionario más moderado. De hecho, interrumpe nada más llegar. Al poco llegar, empieza a interrumpir el gran salto adelante, pues porque sabía que eso les condenaba, bueno, cuando estaban llegando a Pekín noticias del desabastecimiento general en prácticamente todo el país, de lo que os comentaba de casos de canibalismo, es decir, de una emergencia social de verdad. Como creo que nuestra generación no ha conocido y espero que no conozca nunca, llegar a esos extremos. Bien, la idea que tenían no era ajusticiar a Mao por esto, ni muchísimo menos, ni ponerle, ni denunciarle públicamente, como había hecho Khrushchev contra Stalin, aunque ya ha muerto, es cierto, de decir los errores de Mao. No, 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 le mantuvieron. Simplemente hubo un cambio en el poder y le mantuvieron como, bueno, al frente, como jefe del frente cultural. Ya os decía al principio que Mao tenía un componente artístico muy suyo. Él estaba convencido de que era un artista. Tenía cierta propensión por eso y más que la tenía en casa porque estaba casado con una actriz. Su mujer, que era Yanqing, su última mujer, era una actriz china de antes de la Revolución, había vivido en Shanghái, conocía prácticamente todo el mundillo y ella realmente, si tenía más que Mao, si tenía una visión artística del mundo. Bien, ahí en el frente cultural, como presidente del partido y dedicado esencialmente a la cultura y con el ejército en la mano, porque Limpiao, que era el ministro de Defensa, siempre permaneció fiel a Mao, es donde le haría la siguiente. De hecho, Limpiao es el que le hace el libro rojo. El libro rojo, la gente cree que está escrito por Mao Zedong. No, se lo recopila el ministro de Defensa, el jefe del ejército, sobre aforismos, discursos, frases ingeniosas del propio Mao. Este libro es el segundo libro más impreso de la historia. Se han llegado a imprimir 900 millones de ejemplos, una barbaridad, un disparate. Los chinos estaban obligados, naturalmente, a leerlo, a llevarlo por todas partes. Veréis fotografías que se ven a todos los soldados con un libro en la mano, se lo sabían, poco menos que lo recitaban así, como si fueran unos salmos. Pues esto se lo hace limpia. O él estaba ya totalmente metido, el libro rojo sale en 1964, él estaba totalmente metido en esto. Estaba diciendo, claro, no han funcionado mis planes de los años 50 porque los chinos no están preparados para esto. Hace falta antes cambiar la cultura. Ya está en la fase de hace falta un nuevo ser humano. El que tengo, la materia prima que me han servido, no me vale. Y esto implica hacer lo que él denominó una revolución cultural. Sería la última gara en Gorda que, por suerte, se murió antes. No pudo ligar, no era ya muy mayor y no pudo liar una tercera. Pero fue la segunda, el segundo gran episodio maoísta. Es decir, hacia 1965 ya se había reactivado, cinco años después del gran fracaso del salto adelante, se había reactivado él y su grupo como fuente de poder dentro del propio Pekín. Y un año siguiente llamó a la revolución cultural. Mao era muy habilidoso para resumir grandes ideas en pocas frases y pocas frases que se quedaban en la cabeza. De ahí que todos, mal que bien, siempre no sabemos alguna frase de Mao Zedong. Si miráis en citas, citas de Mao Zedong veréis que son páginas y páginas. Era realmente hábil para eso. Entonces, la campaña de la revolución cultural que se lanza en 1966, él la lanza contra lo que él llamó los cuatro viejos. Había que ir contra las viejas ideas, la vieja cultura, las viejas costumbres y los viejos hábitos. Era curioso porque estamos hablando de 1966, la revolución llevaba ya implantada 16 años. ¿Cuál era lo viejo que era? Lo viejo ya había quedado muy atrás. Los chinos jóvenes ya no habían conocido otra cosa que el régimen comunista. Es decir, la revolución cultural es de los fenómenos históricos más curiosos del siglo XX, que no se termina de entender muy bien y hasta cuesta entenderlo, pero esto exactamente de qué fue, en qué consistió. Es decir, es el dueño de un país, para entonces Mao era el dueño de un país, que ordena a una parte de la población, en concreto a los más jóvenes, atacar al mismo sistema que él ha creado. Eso es la revolución cultural resumido muchísimo. Es decir, permaneciendo a él sacrosanto, por supuesto, a él que no le tocase nadie. Es decir, básicamente dejó que turbas estudiantiles, lo que se conocían como los guardias rojos, tomasen la calle y lo tomasen de una manera muy violenta. Cuando digo guardias rojos es desde los 12 años. Había niños por la calle, iban armados lógicamente, atacando a los, especie de sansculots chinos del siglo XX, atacando a los objetivos que previamente se habían fijado desde una parte del poder, no desde toda. Es decir, aquello en Occidente se lo presentó, y se puede leer la prensa occidental de la época, como una revuelta de intelectuales. Decían, no, es que los chinos están en una fase superior. Aquí había mucha admiración por el maoísmo, la fase superior, y están con una revuelta de intelectuales. Para que veáis que el maoísmo no es como el régimen soviético, es mucho mejor, hasta los intelectuales protestan. Y no fue ninguna revuelta de intelectuales, fue una revolución de analfabetos, esencialmente. Aunque solo fuera por la... Es decir, de analfabetos con consignas, aprendidas de memoria y que las repetían continuamente, y autorizados para emplear la fuerza. Ahora, llevaros este mismo esquema a cualquier otro país. Es decir, dad armas y autoridad a grupos de niños y adolescentes, y soltadlos por las calles. Ya os podéis imaginar el resultado. ¿Cuál fue? Van a quedar como chinchas, ¿no? La revolución cultural, de hecho, no sería aventurado decir que fue la mayor caza de brujas de la historia. Al igual que el gran salto adelante fue la mayor hambruna de la historia, está la mayor caza de brujas de la historia, orquestada desde una parte del poder. Se produjeron algunos de los momentos, yo creo que más delirantes de toda la historia, no ya de la historia universal, que por supuesto, de la historia del propio comunismo. Los sofás, por ejemplo, llegaron a estar prohibidos. Porque hacían que eran burgueses. Los perseguían. Te entraban unos guardias rojos en tu casa y te veían un sofá. Bueno, aparte de llevarte unos buenos latigazos, si no un tiro, te quemaban el sofá en la puerta. Se llegó... No es coña, no es broma. Se llegó a... Se llegó a debatir el color de los semáforos. Si tenían que cambiarlos. ¿Qué es eso de que el semáforo rojo, no olvidéis, rojo-negro, que el semáforo rojo dijese que hay que parar, que había que cambiarlo y poner que el semáforo, que el color rojo implicase pasar. Por suerte no lo llegaron a hacer, hubiera habido unos accidentes tremendos en un país tan grande. Eso no lo consiguieron. Perseguían, porque os hagáis una idea, los guardias rojos, que estuvieron sueltos año y pico por China, perseguían llevar el pelo largo. O sea, todo el que llevaba el pelo largo, le caneaban. Perseguían los rizos, las trenzas. Vean, eran occidentalizantes o extranjerizantes. Perseguían las gafas de sol. Todo aquel que llevase unas gafas de sol podía llevarse un palo. Y, por supuesto, se quedaba sin gafas. Los abrigos de piel. Ahora, por cierto, también se persiguen los abrigos de piel, aunque por otras razones, ¿no? Se perseguían los carteles de neón. Donde había un cartel de neón, especialmente en ciudades que habían sido muy cosmopolitas, tipo Shanghái, o sea, había algunos carteles de neón de antes de la revolución, los rompían. Las faldas de vuelo. Las mujeres tenían prohibido llevar faldas de vuelo. Por lo mismo, porque las llevaba Miri Monroe, a fin de cuentas, en esa misma época. No se podía jugar al ajedrez, ni siquiera poseer uno. Era extranjerizante. No se podía escuchar jazz. No se podía jugar a los naipes. Si os fijáis, tenían un comportamiento un poco talibanesco. No, completamente talibanesco. Por lo tanto, todo el mundo pasó verdadero miedo, especialmente los que tenían cierta edad. Y sobre todo en las ciudades. El tipo que tenía un sofá, que le gustaba escuchar jazz y jugar al ajedrez con su amigo. Ese tío era un burgués peligrosísimo. Ese tío se fue al campo de concentración. Hasta a la gente le quitaban las gafas, le cortaban el pelo, le rapaban en... Hay historias muy buenas contadas por chinos, que vivieron la revolución cultural, que son fantásticas. Leía hace unos años un testimonio de una... Bueno, ya es una mujer mayor, pero que la vivió siendo joven, que le dieron una paliza de campeonato porque la vieron beber café. Y cuando ella les preguntó, ¿pero qué es lo que estoy haciendo mal? Le dijo, ¿estás bebiendo un licor extranjero? Y le tiraron el café a la cara y la canearon. Bueno, la Galería Nacional de Arte, el Museo del Prado de Pekín se cerró, se tuvo que clausurar por miedo a que entrasen y quemasen los cuadros. Las bibliotecas fueron saqueadas, otras cerraron directamente, se montaron piras de libros en las puertas y ninguna autoridad impedía esto. No valía ir a la policía. Al contrario, el limpiao, el ministro de Defensa, el jefe del ejército, instruyó a sus efectivos para que no impidiesen los excesos de los guardias rojos. Es decir, los guardias rojos, por lo demás, sabían a quién tocar y a quién no. Es decir, al limpiao no le pasó nada. A Mao Zedong, por supuesto, tampoco. Él les estaba echando en sus discursos y demás, a la vez que la mujer hacía la revolución cultural por su cuenta. La Yang King hacía, bueno, metía mano en el tema del arte, propiamente dicho. A Liu Shaoqi, en cambio, sí fueron a poner a su casa. Lo denominaron el topo capitalista. Y le dieron una paliza de tres pares de narices y se lo llevaron detenido. Estamos hablando de el presidente de la república. Liu Shaoqi no era uno que pasaba por ahí. Era el presidente de la república. A Liu Shaoqi también lo agarraron, lo deportaron a una provincia lejana. Y mientras esto sucedía en la calle, en el ámbito propiamente cultural, es decir, por un lado, eran dos operaciones paralelas. Mao Zedong quería recuperar el poder que le habían quitado en el año 60, por sus ideas descabelladas. Y, por otro lado, hacerse con todos los resortes culturales del país, que eso se encargaba la mujer. En el ámbito cultural se produjo una masacre como pocas veces se han visto. Los directores de cine y de teatro de China, menos los dos amigos de la mujer, los dos o tres amigos, les llegaron a obligar a desfilar con carteles de madera colgados del cuello, acusándose de ser monstruos negros, de estar en contra de la revolución. Los hicieron desfilar por la calle y por el Estadio Nacional, donde los concentraron. Entre tanto, esta mujer lo que se dedicaba era a liquidar sus venganzas personales, que tenía muchas, porque era ya una mujer de casi 70 años y con una larga vida de fracasos artísticos a sus espaldas, y de confeccionar lo que se conoció como el repertorio modelo. Es decir, las únicas obras de arte que se podían representar en la China comunista. Por suerte dio tiempo a hacer pocas, en concreto dos conciertos para orquesta, un concierto para piano, que se llama El Río Amarillo, no es muy allá, así que no recomiendo escucharlo. Una sinfonía, cuatro óperas y dos ballets. Eso era el repertorio modelo. Era lo que se podía tocar, lo que tenía licencia para tocarse. Es decir, representar la séptima de Beethoven era implanteable en China en 1967. Algo parecido sucedió con el cine, aunque no dio tiempo a hacer repertorio modelo porque las producciones cinematográficas quedaron totalmente convulsionadas por la caza de brujas y por las masacres que hicieron. Bueno, la cosa de la revolución cultural terminó, como os podéis imaginar, como el Rosario de la Aurora. Los guardias rojos terminaron pegándose entre ellos, se formaron facciones y empezó a haber disturbios en las calles, pero no ya de los guardias rojos hacia la población, sino de los guardias rojos entre ellos. Y esto hizo que los maoístas del gobierno, además una vez habían hecho ya el trabajo y la faena, ya tenían a Liu Shao que metido en una celda, y habían despachado todas sus venganzas y habían recobrado el poder, pues ya no tenía más sentido tener a toda la chusma suelta por la calle armada. Y ordenaron, ya en el año 68, ordenó a Limpiao que les retirase las armas y que los dispersase, que los devolviese de nuevo a su casa. Es decir, esto sucedió al mismo tiempo que aquí en Europa y en Norteamérica los jóvenes universitarios cantaban loas a Mao Zedong, el gran año del maoísmo. Los chicos jóvenes de la época, yo soy maoísta, porque los soviéticos son muy malos y acaban de reprimir a los... Claro, los soviéticos eran infinitamente mejores que los chinos. Bueno, ya sabéis que en la universidad siempre se tiende a cierto radicalismo, pues el radicalismo de la época era ese. Bien, Mao era el responsable de todo. Había sido el responsable de los planes que con él es desastrosos. Había sido el responsable de que los chinos pasasen hambre o que se muriesen directamente de hambre. Había sido el responsable de esta locura o de esta guerra civil, prácticamente, bueno, de esta guerra civil. La revolución cultural fue una guerra civil de baja intensidad. Y hubiera derivado en una guerra civil de alta intensidad de no haberla parado antes. Pues era el responsable de eso. El problema es que el régimen no podía sustituirle. Lo que hizo es apartarlo de nuevo. A fin de cuentas era su mayor activo. Mao ya era mayor, tenía 75 años. Además empezaba a afectarle el Parkinson. Y no tenían demasiados sustitutos. Bueno, él politburo dejar que estuviese ahí. Y poco más. Liu Shaoqi fue enviado a prisión y murió en una celda encima de sus excrementos. Un año después, en 1969, la muerte de Liu Shaoqi es alucinante porque no solo ya murió con una neumonía, siendo mayor, Liu Shaoqi era de la misma edad, o es parecido, de tres o cuatro años mayor que Mao, en una celda fría encima de su propia mierda. Murió en el 69. A su familia no le dijeron que había muerto hasta 1972. Y al pueblo chino no le informaron de la muerte del presidente hasta 1979, cuando ya Mao había muerto. Digamos que Liu Shaoqi tuvo una vida virtual de 10 años. Oficialmente seguía vivo. No sabía en dónde, estaba purgando penas en algún sitio, pero tardaron 10 años en reconocerlo, en decirlo, alertamente. Sí, no, no, el expresidente de la República murió en 1969. Oiga, es como si ahora nos informasen de alguien que murió en el año 2006, una cosa así. Oiga, pues a buenas horas mangas verdes. Y no había nadie más. Para los de los revolucionarios de la primera hora solo quedaba Deng Xiaoping, que poco a poco fue rehabilitado y sería quien, bueno, quien terminaría haciéndose con el poder. Y, por cierto, alumbrando la China actual. La China actual arranca con, esta China que a todos nos asombra, arranca con las primeras reformas que Xiaoping hace en 1978. Dos años después de la muerte de Mao. Mao muere en 1976 y convertido ya en un mito completo. Un mito que le embalsaman como a Lenin. Es decir, que embalsaban para que la gente pudiese desfilar y tal y cual. El hecho es que la Revolución China al final se había transmutado en un culto a la personalidad. Digamos que necesitaban, le necesitaban a él. A pesar de sus, no ya sus limitaciones, sino sus excesos. Limitaciones las tenía, está claro. Pero de sus excesos. Y terminó confundiéndose una cosa con la otra y esa es la razón por la que se llama maoísmo. Muy bien, pues aquí he terminado. Si queréis alguna pregunta, para el tiempo que tengamos, estaré encantado de respondérosla. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, quiero informaros que tenemos una mesa en la que podéis hacer una donación, la que queráis, y recibíais a cambio un obsequio. Y también tenemos unas hojas para inscribiros en SFL, que es una organización abierta para los estudiantes. Y, bueno, pasamos al turno de preguntas. Quien quiera preguntar, ahí tiene a Dan con el micrófono y que levante la mano. Hola. ¿Está va? Sí. Bueno, presento a usted, Dario Barriga. Tengo una pregunta principal. ¿Usted diría que esto es, tal vez, la definición de lo que sería el comunismo, un régimen comunista, tal cual? ¿El maoísmo, quieres decir? Por así decirlo, es decir, ¿usted definiría lo que nos acaba de explicar como una dictadura personalista o una dictadura comunista o un régimen comunista? Bueno, es un régimen comunista, claro. Reúne todos los elementos de un régimen comunista, partido único, policía política, economía nacionalizada y planificada. Ahora, luego, además, tiene el componente personal, de que Mao Zedong era muy peculiar. Pero, por lo demás, sí, cuadra perfectamente como típico régimen comunista. Si me permite una observación, esas características también las contra el nazismo. Por ejemplo... En el nazismo, la economía no estaba planificada. No había planes quinquenales, ni nada de eso. Estaba muy nacionalizada, pero no estaba planificada. Bueno, también tengo más preguntas. También ha recalcado, bueno, ha recalcado sobre todo la figura de Mao Zedong como que no era el mundo campesino. Es decir, ¿es necesario desde este punto de vista histórico ser campesino para ser el régimen marxista o para dirigir un régimen comunista? Bueno, teniendo en cuenta que él se vendió como campesino toda su vida, como campesino pobre, pues sí importa, sí, claro. Bueno, esto es un hecho que sucede en todas las revoluciones. Las revoluciones las hacen los burgueses, no las hacen a quienes van a liberar. Lenin no era ningún proletario, tampoco lo era Fidel Castro, no lo era Pol Pot, no lo era Mao Zedong, no tenemos, no hay un solo caso de revolucionario extraído del proletariado, o si lo hay, es puntual. Los grandes revolucionarios de los dos últimos siglos han sido, por decirlo así, señoritos, y Mao Zedong era uno de ellos. Y es importante, es un detalle importante. No, sí, ya, pero bueno, ahí está la frase de con el estómago lleno se piensa mejor, por qué decirlo. Sí, bueno, sí, con el estómago lleno se piensa mejor o se piensa mal. Es decir, puedes pensar mejor o pensar peor. Es decir, yo lo que quiero decir es que la clase social, como dicen ellos, que dividen el mundo en clases y que tienen que estar en guerra, pues es un absurdo. Es decir, no existe nada parecido a la guerra de clases y el ejemplo palpable es que ellos pertenecen a la supuesta clase opresora. le parece más que nada hipócrita que un vulguer para decirte una persona que no es... Bueno, hipócrita por descontado, claro. Él es hacer lo contrario de lo que dices. Pero no solo hipócrita, sino que es mearse en su propia teoría. Bueno, yo lo veo más que nada como un acto de confidenciación o socialidad por... No, porque ellos no reconocen de dónde vienen, se encargan de fabricarse una biografía aparte. Bueno, claro, es que... Claro, si no, 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 el que no, pero para que veas que ellos, a pesar de venir de dónde vienen, se fabrican luego una biografía oficial. De, no, no, yo en realidad soy pobre y tal. no eres ni bienes de la... El caso de Fidel Castro es paradigmático. El hijo del dueño era una plantación. Blanco. No tenía nada de los oprimidos de la isla de Cuba. No era un guajiro, vamos. Bueno, luego también una de las características que he recalcado sobre los regímenes comunistas, regímenes comunistas, perdón, que además ha sido el... que dice que hacen más que nada apología del miedo o intentan inculcar el miedo en los ciudadanos para ir a hacer miedo. No sé. Es que lo necesitan, si no, no pueden aplicar su programa. Es que su programa es quitarte lo que tienes y ponerte a sus órdenes. O te acojonan mucho. O no lo haces. Bueno, más que nada yo... El programa, el programa revolucionario era ese. Es, voy a colectivizarlo todo y vais a trabajar para el Estado. Si lo desnudamos de toda la parafernalia propagandística es eso. Es, lo que tengas mucho o poco te lo voy a quitar y te vas a poner a trabajar tú, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos para el Estado. ¿Qué te parece? Pues me parece mal. Bueno, vas a ver cómo no te parece tan mal después de a tu hermano meterle en un campo de concentración. La verdad es cómo no te parece tan mal. Es decir, lo que no has conseguido hacer por las buenas con la propaganda pues habrá que ir por las malas. Pero la primera fase del terror es fundamental. Es decir, según lo que acaba de decir, prácticamente el comunismo o lo que han hecho a ti es prácticamente el comunismo que expropian tus propiedades privadas y... Yo digo lo que ha pasado. Esto es lo que sucedió, ¿eh? Históricamente, más que nada. Bueno, no sé, es que según he leído, bueno, he leído el manifiesto comunista y ahí ponen simplemente que se expropia la propiedad privada la propiedad privada, perdón, la propiedad de los medios de producción. Es decir, que no es la propiedad privada, que no te expropian casa, te expropian casa. Pues si tienes una fábrica te la expropian. tú no sabes que tú eres un medio de producción, tú mismo. Bueno, en este estado sí. No, en este no, en cualquiera. En cualquier sistema eres un medio de producción, eres tu principal medio de producción. Caray, que tú eres capital andante, igual que yo, somos capital andante, nuestro primer capital somos nosotros mismos, nuestra propia mismidad. Si te expropian de los medios de producción, te están expropiando de ti mismo, es decir, no puedes emprender. No, te voy a quitar los medios de producción. Es decir, me estás diciendo que no voy a poder me poner ni un kiosco de pipas. No. Ya está. No está como un medio de producción. Un kiosco de pipas es un medio de producción muy lucrativo si está cerca de un colegio. Bastante. A los niños les gustan las pipas. Bueno, aquí la supongo que lo que voy a preguntar daría la otra conferencia. Pero bueno, a ser resumiendo, una vez que Tensi aquí el tomar el poder vuelve a ponerse digamos como líder de la nación y hace encamina a lo que es China, a lo que es la nueva senda, a este capitalismo de partido único que se supone que es ahora. ¿Cómo el Consiglio se reunió con, o sea, se colaboró con gente que llamaríamos tecnócratas o tenía una visión, cogió a gente en cierta medida que colaboró con él para lo que podríamos decir que hizo Franco con los tecnócratas del Opus Dei, o sea, gente técnica que dijeran bueno, esto hay que arreglarlo, hay que salir de lo que es esta gran crisis que han provocado estos últimos 20, 30 años, hay que relanzar esto. Entonces, señor, bueno, eso sería otra fase de la historia de China, diferente. Lo que Deng Xiaoping y los reformadores hacen, lo primero que hacen al país es desmaoizarlo, que eso llevó 10 años, es decir, desmontar todo el tinglado de granjas colectivas, eso ya llevó 10 años, empezar a abrir el comercio en ciertas zonas, permitir la propiedad privada, es decir, nosotros hemos visto la parte final de China, pero China está reformándose a lo largo de todos los años 80 y todos los años 90, de crear las zonas económicas especiales, que al principio son muy pocas y luego unas cuantas más, es decir, digamos que el gobierno chino a partir del 78, Deng Xiaoping no llega de golpe, es decir, la política china y en general en China todo va lento, como país antiguo que es, Mao de hecho nunca llegó a tener como ya más o menos os he explicado todo el poder en sus manos, como si lo tuvo Hitler, por ejemplo, en Alemania, como veis, nunca llegó a ser un líder incontestado, le quitaron la presidencia, hubiera sido impensable la Alemania nazi, y pasó un poco lo mismo a su muerte, a Deng Xiaoping le cuesta hacerse con el control del partido, entre otras cosas porque Yanqing, la mujer de Mao Zedong, no se muere con él, monta una pequeña conjura, la banda de los cuatro, bueno, esto ya es el post-maoísmo, ¿no? Pero vamos, Emilio, estaba para otra conferencia, vamos, de cómo China vuelve otra vez al mundo después de esta pesadilla. Pero, lo que yo quería decir es, la gente que mete a China en esa pesadilla, supongo que para sacarla y conectarla otra vez con el mundo, con la economía mundial, con lo que es ahora China, tiene que haber una serie de inteligencia, de personas que sepan cómo hacerlo. La gente que mete, que saca a China de esa pesadilla es curiosamente la misma gente que la saca de esa, que la mete en esa pesadilla, o el mismo partido. En España nos pasó algo muy similar. El país se hunde en la miseria en los años 40, después de la guerra y de las políticas farangistas, que eran típicamente socialistas, y luego empieza a prosperar en los 60, con los mismos tíos, o el mismo gobierno, un gobierno muy parecido, es decir, luego con el mismo mandando. Muchas veces las cosas no son tan blanco y negro. Es decir, en política existe una tendencia que se llama pragmatismo o realismo. Bueno, esto es lo que hay que hacer, al margen de consideraciones ideológicas que muchos políticos no tienen. En el caso del comunismo chino lo que procuraron es ellos seguir arriba, controlando el país, pero ya no depredándolo. Por eso el comunismo chino se ha mantenido, con el nombre y la bandera y poco más, y con esa casta que sigue viviendo y viviendo muy bien a cuenta de estar arriba, pero sin depredar. El gran problema de... Bueno, uno de los grandes problemas que tiene el comunismo es que al depredar el cuerpo social termina dejándolo exangüe y matándolo. Eso es lo que los rusos se dieron cuenta. Los líderes soviéticos en los años 80 de al final Rusia no produce nada. El ruso en lugar de sacarle nosotros cosas a él que era de lo que iba esto y tenemos que dárselas porque está muriéndose de hambre. Y en China pues pasó una cosa similar, ¿no? Y al final, bueno, pues son tantos, se han puesto a producir, aplicaron unas cuantas ideas buenas, unas reformas bien encaminadas y bueno, los chinos ya comen carne, cosa que sus abuelos no hacían. Yo tengo una pregunta porque durante el principio de la guerra civil, o sea, cuando digo en el 20, no fue entre los guerreros, o sea, los jefes de guerra, estos que controlaban pequeños pueblos y el propio gobierno central, el Pumintal, y no fue al acabar la Segunda Guerra Mundial que justamente fue Pumintal quien curgó a todos los comunistas, que llegó a Mao, no, antes, antes, ese camino por las montañas, antes, antes, es que por eso he dicho que es una historia muy compleja y muy convulsa, la China después de la caída del emperador, lo primero que se dan cuenta a los chinos en 1912 es que si el imperio existía era por algo, dicen, caray, ahora que ha desaparecido la figura del emperador, lo que nos aparece es que un país tan grande con unas comunicaciones tan primitivas como las que tenía China, en muchos casos no existían ferrocarriles, en el interior del país desde luego no había, los caminos no estaban especialmente bien cuidados, bueno, y un país inmenso, empezaron a aparecer varones por todas partes, ese es el primer problema que se encuentra en la república, y es el partido nacionalista, el Kuomintang se llama así por eso, con la idea del partido nacionalista chino, para defender la nación china frente a los varones provinciales y tal, y los comunistas se alían con el Kuomintang, hasta 1927, es en 1927 cuando Chiang Kai-shek que ya se ha llevado la capitana Nanking, la ha abandonado Pekín, Nanking es una de las cuatro grandes ciudades de la China antigua, está al sur de Pekín en la costa del mar de la China, es cuando Chiang Kai-shek se siente fuerte y dice, bueno, a estos aliados que tenían los comunistas estos, que son unos frikis, que son unos tipos que se creen bolcheviques rusos, y que de una manera u otra me van a terminar dando problemas, los voy a eliminar, e intentar purgarlos, pero entonces empieza la guerra civil, claro, en el año 1935 entran los japoneses en Manchuria, que la tenían ya como estado satélite, y luego invaden China, se encuentran con que no les queda más remedio que aliarse de nuevo, hay una tregua entre nacionalistas y comunistas durante la segunda guerra mundial, es cierto que combatieron en el mismo bando aunque no juntos, y esa guerra civil se reanuda en 1945 hasta el 49, vamos, hasta 1950, hasta que Chiang Kai-shekui a Taiwán, y monta allí lo que es hoy la república de Taiwán, y es un instante, si te interesa la historia de China, la del siglo XX es entretenida, desde luego. A ver, como es natural, en la referencia de la dictadura de la genocida no van a decir abiertamente cuántas muertes han causado, y que lo encuentran, y por eso supongo que es porque hay disputas de los historiadores de cuánta gente murió en total y todo eso, ¿cuál sería, tú crees, la cifra más realista y si supera otra dictadura del mismo calibre como puede ser la de Taiwán, y no la de Chile? ¿Del gran salto adelante o de todo el maoísmo? De todo el maoísmo. Bueno, a ver, el gran salto adelante es algo que se conoce años después. China era un país hermético, como Corea del Norte ahora. Yo recuerdo en el año 1987 que yo era un, pues tenía yo de aquella 14 años, fui a ver una película que me encantó y que luego he visto muchísimas veces que se llama El imperio del sol, la película de Steven Spielberg, entre otras cosas porque el actor, protagonista, Christian Bale, es de mi misma edad, y me gustaba mucho porque el protagonista tenía mi edad, un chaval de 14 años. Bueno, es un peliculón a todo esto. La película está rodada en Shanghái en 1987, es la primera vez que dejan, dejan entrar a los cineastas americanos a rodar una película en Shanghái. Bueno, Shanghái ha permanecido, si veis las imágenes, buscadlo en internet, si veis las imágenes de esta película, El imperio del sol, 1987, y veis las imágenes actuales de Shanghái, parecen dos ciudades distintas. Es decir, Shanghái había pasado 40 años congelada en el tiempo, había permanecido cerrada al resto del mundo. De ahí que todo tiene que ser estimaciones, bueno, más o menos se calcula esto, sumas y restas continuamente, de ahí que los números varíen tanto, el gran salto adelante pues calculan entre 30 y 50 millones, bueno, pues tomemos una cifra de 40 millones. En su malé los que muriesen en los campos de concentración, aproximadamente otros 5 millones. Pero claro, ¿qué es morir en el campo de concentración? Que nada más llegar un guardia te meta un tiro o que mueras a la vuelta de tres años por las enfermedades y el trabajo, exhausto del trabajo. Es decir, al final, estos procesos tan largos son muy difíciles. No es nada parecido al holocausto nazi, que fue, digamos, una masacre express. Los judíos los traían los trenes, los metían a la cámara de gas y de ahí al horno. En el comunismo no encontramos industrias de la masacre también engrasadas. Entre otras cosas porque los campos de trabajo se iban a trabajar o a hacer obras enloquecidas como los gulag soviéticos. Pero vamos, sí, yo creo que el maoísmo debió costar aproximadamente la vida a unos 50 millones de personas, más o menos. En un país que en aquel entonces debía tener 800 millones, por ahí. Dispárate, vamos. Buenas tardes. Quería preguntar primero quién cree usted que fueron quienes financiaron la revolución comunista de Mao y el gobierno posterior. La revolución comunista de Mao la va a financiar, la apoya y la financia en parte y sobre todo le suministra armas y apoyo y equipo y demás asesores la Unión Soviética como es lógico que por lo demás China y la Unión Soviética hacían una frontera de miles de kilómetros y tenían además un estado que ya estaba tomado por los soviéticos desde los años 20 que era Mongolia y hasta que rompen la crisis chino-soviética del año 60 van de la mano soviéticos y chinos soviéticos y chinos comunistas. Y por último entre entre la disposición de Mao y la revolución cultural es decir entre 1960 y 1966 que ocurrió en la novena de China Bueno lo que hacen ese año es que aprueban durante ese interregno Mao sigue siendo la figura principal del régimen durante esos años es decir todo esto que os he contado sucede en la cúpula en el mandarinato de Pekín no estaba a la gente poco menos que le habían explicado que no que el gran timonel se apartaba de las labores ejecutivas porque iba a estar centrado en otros temas y tal y cual pero seguía siendo el líder indiscutible y seguían empleándole para lo que valía para la propaganda como símbolo del régimen y él dispone todavía de poder forma parte del comité central del partido comunista del politburo sigue teniendo mucho peso pero no puede influir por ejemplo en el tercer plan quinquenal de ahí que en el año 66 los chinos pueden comer por lo menos una vez al día los excesos no le dejan cometer excesos y durante ese año pues va planificando y va poniendo en orden todo para dar su último asalto que fue este de la revolución cultural buenos días el saludo antes nos pregunta sobre los puntos que tienen algunas regiones comunistas mi pregunta es siendo realmente parecido son las regiones comunistas a las empresas actuales del estilo de una economía política en el sentido de que la economía monetaria controlada y extractada por ejemplo centrales teniendo una intervención del Estado hasta el punto que usted ha dicho en unas ocasiones muy ciertamente que nosotros trabajamos para el Estado hasta julio y en aumentarlo y punto es y además de otros muchos casos ¿en qué momento se considera una sociedad comunista? bueno decía la semana pasada en Santiago de Compostela que entre la servidumbre y la libertad somos libertos es decir más o menos estamos a la mitad de camino yo bueno puestos a ser un siervo y ser un liberto prefiero ser un liberto es decir no estamos en el peor de los mundos pero tampoco en el mejor y una sociedad se puede considerar comunista pues cuando cumple los requisitos para el comunismo es decir que no puedes poseer nada no puedes poseer ningún medio de producción bueno sí me dejan ser el dueño de mi libreta por cierto también es capital para mí desde luego porque trabajo con ella o me dejan ser el dueño de las bueno iba a decir las joyas de mi abuela no porque ya las habrán fundido pero bueno del reloj de mi padre no en algunas sociedades comunistas cuando te han expropiado y además cuando tienes un partido único que te vigila por ejemplo la Venezuela de Chávez o de Maduro ahora no es un país 100% comunista sigue permitiendo ciertas áreas de disidencia legales todavía hoy puedes llevar la contraria hay una parte de la prensa que se expresa con dificultades pero en libertad pues no lo han conseguido del todo pero la Cuba de Castro sí lo es por ejemplo en el caso de Venezuela se propieta propiedad privada sino que hemos visto situaciones en las que el propio Chávez se van a declarar por la cara expropiando algo nacionalizando casas y que se empate un día superior que se ha estado teniendo en cuenta teniendo en cuenta que en la Constitución de España también establece un artículo que en general con la propiedad de los ciudadanos y de ese serán de interés común ¿en qué momento solamente con la consecución de ese mismo artículo se convirtió en el comunista sobre el porqué tenemos la posibilidad de que nos expropiando que en una situación no sé cuál sería aquel entorno ese que hubiese más allá en este tema no podemos ser ya un Estado comunista con el simple hecho de que nos pudiera hacerlo hombre por poder podríamos claro pero dudo que con la Constitución del 78 la cambiarían y pondrían una más acorde a sus necesidades con la del 78 encontrarían problemas y sobre todo que va más allá las leyes van más allá de la Constitución hay códigos penal código penal código civil un montón de la legislación va muchísimo más allá de la Constitución la Constitución de algunos parámetros generales y expropiar en España no es fácil de hecho hay muchos que para que hagan líneas de AVE están deseando que les expropien diciendo a ver si pasa Chávez por aquí y a mí si me expropia porque aquí cuando se expropia se paga y puede llegar a ser el gran negocio de tu vida que te expropien ah no claro si es por interés general tú tienes que demostrarlo no es tan sencillo es decir tiene que venir la soraya de turno a demostrarte que efectivamente va a pasar la puta línea de AVE por ahí pero no por el capricho del gobernante no es que le queremos expropiar aquí a este Prado pero ¿por qué? no porque es de interés general explíqueme porque tienes todavía tienes todavía capacidad de defenderte frente al Estado mientras que en un país comunista no tienes ninguna eso hacía gordillo eso hacía gordillo en Marinalea leches tengo yo un video flauta de gordillo precisamente contando en Barcelona hace unos años diciendo que él como hacía las cosas decía bueno yo de entrada voy y le digo que te compro esto le decía vale te lo vendo la tierra rustia que no valía nada un pedregal claro como después de haber comprado la primera vez por cuatro perras recalificaba ya se podían construir unos chalets o lo que fuese pues ya el segundo pedía más dinero pero si sé que lo vas a recalificar después es decir descontaba información que en la anterior no había tenido no te la voy a dar a no ser que me pagues el doble bueno pues entonces te expropio y le expropiaba en este caso el alcalde bueno pues tiene cierta capacidad pero tiene que llevar un plan urbano previamente es decir que no es tan sencillo de todas maneras me parece a mí que a ver el modelo gordillense está bien para Mariana porque es un lugar pequeñito dos mil habitantes en la sierra sur de Sevilla y tal pero no lo veo yo más allá es decir si podría prosperar o se encontraría con infinidad de problemas legales aquí puedes pleitear contra el Estado incluso puedes ganarle se dan casos todos los años de particularidades que ganan al Estado tú te imaginas a no lo sé a un polaco pleiteando contra Jaruzelsky pues no termina fusilado pues este se ha vuelto loco últimas preguntas y vamos terminando hola buenas tardes primero muchas gracias por la conferencia gracias por que estés tú aquí y no gordillo que estuvo entre ya si me han dicho que estuvo que iba a venir por aquí y nada quería preguntarte más que nada la relación que hay siempre con las personas que son revolucionarias que vienen de familia realmente que no han trabajado que han podido costearse una educación y que digamos es una revolución de los trabajadores una persona que no ha trabajado luego quieren igualar a todo el mundo y igualan por abajo y no predican con el ejemplo como 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 que están allí con todo el dinero y y como explicarías como consiguen vender todo esto aún hoy en día o sea como puede ser que estas ideas se sigan creciendo también cuando la naturaleza humana todo ser humano quiere ser libre bueno no todo hay gente que le gusta el el comunismo siempre desde sus orígenes manejó muy bien la propaganda es decir la capacidad de persuadir los comunistas son grandes persuasores tienen un dominio del la información la manejan bien la propaganda se les da muy bien de hecho había solo en la unión soviética había dos cosas que funcionaban como un reloj que funcionaban como una empresa capitalista una era el ministerio de propaganda que se era una maravilla las campañas de propaganda llegaban hasta el extranjero y el otro era la policía política funcionaba la KGB la temida en todo el mundo tendrían a ver lo que o la NKVD antes lo mismo se puede decir en la China de Mao la propaganda nunca falló y la policía política nunca falló el resto pues digamos que lo único que se les da bien es que se les da bien de verdad lo que el comunismo funciona muy bien es haciendo propaganda y reprimiendo en eso son inmejorables vamos ni colocando al mejor publicista del mundo lo va a hacer mejor que un tipo de estos también había mucha desinformación aquí no se sabía nada en los años 60 por ejemplo el gran salto adelante no se sabía lo de la revolución cultural lo poco que llegaba a través de la agencia china de noticias era es una revolución de intelectuales de fíjate que bien están en que hasta los intelectuales hacen una revuelta llegaban la información con cuentagotas con el problema es que sois muy jóvenes y no os acordáis de cuando no existía internet pero yo si me acuerdo la información no era tan abundante como ahora uno esperaba a las 9 de la noche prueba del telediario y hasta las 9 de la noche no se enteraba nada bueno daban noticias en la radio cada hora y tal y al día siguiente para las noticias es decir ayer se murió Rita Bárbara nos hubiésemos entrado todos los españoles a mediodía entonces estoy hablando en un país libre tal en los años 60 tú podías perfectamente controlar el flujo de información un país hermético un país extraño para Occidente en el que no entendemos ni lo que pone en chino no sé si se está en Oriente alguna vez pero lo del Lost in Translation es real es de que estás en un sitio rodeado de escritura y te sientes perdido pero eso sucedía en el campo donde todavía era más difícil llegar China es gigantesco todavía hoy cuesta llegar al interior de China hay un buen libro que se llama El año del gallo que es del año 2005 que es un viaje por el interior de China el autor cuenta una China ya totalmente abierta al mundo como conforme se va alejando de la costa va metiéndose en la China cada vez más profunda cada vez más profunda cada vez más profunda hasta que llega la China profunda que le recuerda a la China hace 10 años última pregunta Hola tengo dos preguntas la primera yo le había entendido que socialismo y comunismo son diferentes entonces que pues plantea Marx y Lenin y una de las diferencias entre socialismo y comunismo es que en el comunismo no existe pescado de hecho plantea que nunca había una sociedad comunista simplemente se ha dado socialismo y es alguna parte más y todo y por eso todavía hay estado China en Juárez en otros países que no se ha de llorar que no lo son entonces no sé por qué planteamos que China era una sociedad comunista pues partiendo desde ese que tenía entendido bueno esto de comunismo y socialismo sale siempre es que no es exactamente lo mismo pues dime tú dónde está la diferencia a no ser que me estés hablando de un eso una sociedad sin estado bueno pues como algo puramente fantasmagórico está bien pero no ha existido nunca ni va a existir de un régimen de partido único sin estado yo no lo veo bueno el partido único se constituye como el estado en sí de hecho el estado y el partido vienen a ser lo mismo y respecto a las diferencias de hecho son puramente de nomenclatura se utiliza comunista o socialista de manera indiferente lo que sí es diferente es la socialdemocracia lo que conocemos aquí como socialismo el partido socialista por ejemplo pues no es propiamente comunista el comunismo vendría a ser el que aplica el marxismo o el leninismo de manera más pura ahora como no tiene muy buena fama porque la palabra se cometieron tantos crímenes en su nombre en el pasado que se prefirió utilizar la palabra socialista que tenía mejor prensa de ahí que Chávez por ejemplo en los años 90 vino con lo del socialismo del siglo XXI no sonaba tan fuerte como lo del comunismo del siglo XXI digamos que en serio de verdad yo que tú sinceramente no perdería el tiempo con esos problemas de nomenclatura vea la esencia de las cosas analiza a los regímenes políticos por lo que son no por lo que dicen ser y así lo entenderás bastante mejor y bueno la última yo tenía en serio lo siguiente en China pues como viendo las características económicas que promovían no tenía nada que ver con prohibir la propiedad privada personal pues como la azar a robarlo así sino que se hablaba más de prohibir el monopolio de los grandes monopolios que precisamente dominaban el mercado no presencial en la libre competencia y otro era que se explotivaban las instituciones extranjeras y que además pues obviamente las empresas las empresas nacionales tenían un límite de su crecimiento precisamente para no llegar a ser monopolio eso era lo que me entendió en cuanto al régimen económico en China bueno eso es quizá lo que estuviese en los manuales de maoístas para occidentales ¿vale? que por otro lado tú vas a prohibir el monopolio vas a prohibir un presunto monopolio privado montando un monopolio seguro público explícame eso cómo se come es decir lo primero que hace nada más llegar o los comunistas en China nada más llegar es lo primero antes de nada es nacionalizar la industria lo después colectivizar la agricultura y luego atacan al comercio China es un país especialmente la costa muy de comerciantes no es casual que en España y en Europa haya apuntado tiendas y bazares cualquiera que haya ido a Oriente una de las cosas que le llama la atención en cualquier país de Oriente es que hay tiendas en todas partes en cualquier rincón y abiertas las 24 horas bien eso es lo que se vendía aquí y aquí bueno pues los estudiantes de la Sorbona o de la Complutense de Madrid decían esto es perfecto es exactamente lo que no no lo que hizo por eso te digo que olvídate de las teorías y vete a la práctica en la práctica fue eso y después de hacer todo eso al que disentía lo mandaron a un campo de concentración esta es la realidad el resto es la cancamusa revolucionaria que de eso siempre ha habido mucho es como yo te puedo decir en qué consiste la constitución bolivariana ahora si quieres te cuento lo que es Venezuela de la práctica aterrizando sobre el terreno en que ha consistido nacionalizar toda la industria petrolera o nacionalizar casi toda la industria alimentaria en que no hay nada en las tiendas no porque exactamente los lineamientos de Chávez decían bla bla el hecho es que están las tiendas los estantes vacíos y no es casual que estén vacíos cuando lo que has hecho es poner en manos de burócratas toda la industria alimentaria del país toda la cadena de producción en ese sentido que mejor ves a los hechos te ayudará si lo que quieres es entender el mundo yo desde luego siempre quise entender el mundo no cambiarlo ni creer en un mundo mejor aunque realmente no existiese yo quiero entender por qué las cosas han sido como han sido y son como son es decir lo siento pero yo soy adicto a la realidad no a las fantasías yo cuando era niño y me creía a lo de los reyes magos y tal y cual ya soy mayor ¿Una última pregunta? Bueno, buenas tardes he venido a a ver desde el año desde el año 139 Caray, muchas gracias no creo ser merecedor de tanto en el podcast de la Contra Crónica y aquí te que ibas a dar una conferencia aquí en la Universidad de Alcalde y he venido también impelido y intusiasmado porque haya una organización jurídica aquí, aquí a estos chicos estudiantes por la libertad lo cual es algo maravilloso porque está todo el mundo en el camino y un escenario infectado de de masismo abscluso como tiene una una solución tan simple y tan mágica para resolver todos los problemas humanos por eso tiene un atractivo enorme sobre todo para quien no quiera pensar pero quien quiere cuidar debe de plantearse retos de cuanto más difíciles sean los problemas mejor para ellos porque si encontrar una solución puede ser más feliz querían romper una lanza a favor del agente libre y en contra de todo tipo de políticos y criminales me aclaro el 14 de mayo de 1787 en Filadelfia cuando se terminó definitivamente la institución de Estados Unidos de América Thomas Jefferson ya llevaban cuatro meses de convención en algo que habían planteado durante 15 días llevaban ya desde mayo había se quedaron todo el verano porque había mucha resistencia a que a que el gobierno o el presidente estuviera contrapesado o sea no pudiera tomar ciertas decisiones libremente con el objeto de que fuera la manifestación de la libertad popular la que se empezara por bocas de los políticos y dijo ya un poco alto en el último discurso dijo los enemigos del pueblo son dos los criminales y los políticos así que permítanme restringir con las cadenas de la constitución a los segundos para que no se conviertan en la versión legalizada de los políticos entonces partiendo de ahí yo invitaría a todos los estudiantes que hubieran el principio ante todo lo que se siente en una tarima que sea un cargo oficial como un profesor o un profesional que mantuvieran siempre el principio del desconocimiento y que diera a toda persona que representa un poder y que puede influir en su vida un peligro un peligro evidente para su para su vida para su libertad porque su vida y su futuro van a depender en parte o en gran parte de las decisiones subjetivas que se han hecho la política y yo me gustaría que le dijera a jóvenes porque hay un argumento de que el comunismo después de 150 años desde el ministro comunista no ha triunfado plenamente en el mundo y donde se ha desarrollado durante una década ha sido una catombe y no hay que pensar que uno consigue 50 millones de sumas hay que pensar que son 50 millones de sumas o sea de seres y iguales a los presentes y todos entonces me crea y los clientes me propongo exactamente con el argumento de que el comunismo es algo que no se ha desarrollado nunca de que está muy bien pero no ha habido nadie que lo haya podido hacer de forma perfecta que si se hiciera algo maravilloso entonces me gustaría que contradijeras esa esa tesis y que explicara también cuáles son las bendiciones de vivir en libertad y la confianza y la bendición es en en confiar en lo que puedan hacer el prójimo para bien de ellos para bien de 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 bueno yo te lo agradezco mucho pero se escapa con mucho al tiempo del que dispongo vamos yo creo que siempre dicen que efectivamente no ha funcionado y que esta vez será mejor incluso si fuese mejor y si fuese el comunismo perfecto sería un horror de hecho imaginaos un mundo en el que vives para el partido y para el estado y trabajas para él en el que el ser humano deja de ser ser humano tal y como lo conocemos y se convierte en otra cosa yo no quiero ese mundo desde luego así que si me dices que van a traer el comunismo puro sin mácula tampoco le quiero casi mejor me quedo con el comunismo corrompido que al menos puedes irte no creo que no tenemos más tiempo no ya está se acabó el tiempo aplausos